Los últimos cinco años ha venido a Arta Fese porque es un cantante que tiene muy buenos temas. Hay temas que tienen varias versiones, o sea, no solamente de cantantes chilenos, sino en toda la América Latina son muy conocidas sus composiciones, y él también como cantante. Mire, vea las diferentes cosas que él hizo en nuestro programa desde hace cinco años a esta parte. Ahí está, Buddy Rich. Y fui creyendo a ti, sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz. Cielo, quédate junto a mí. Dice que le llamo amor, no me lo meto en manos para los dos, solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. ¡Ale, cantemos, vamos! Como añoro tus caricias, tu suave piel, tu voz, tu risa. Yo me estoy volviendo loco, no sé qué hacer, me faltas tú. ¡Ale, cantemos, te besas, te deseas, te necesitas, te necesitas, te listo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Este era Buddy Richard en varias de las actuaciones en nuestro programa Pero para que también esté con ustedes en el Teatro Casino Las Vegas En estos momentos gigantes, en el verano de gigantes Les repetimos el aplauso porque también está presente Buddy Richard ¡Gracias por ver el video! Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces yo decirte oír Ay, yo te quiero, no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y pensar que tantas veces yo decirte oír Ay, yo te quiero, no podría vivir Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz La, 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 la x 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 El tiempo pasa lentamente por mi vida Hace unos años que no he vuelto a verte más Te guardo en mis recuerdos Por una eternidad Te necesito Quiero verte Y decirte Que te extraño Cada día Yo me muero Si no estás Y no estás El cielo es mucho más azul en estos días Es que presiento que tú pronto volverás Y desde ese momento En mí te quedarás Te necesito Quiero verte Y contarte Que te amo Cada día Yo me muero Si no estás Si no estás Te necesito Quiero verte Quiero verte Y contarte Cuánto Cuánto te amo Cada día Yo me muero Si no estás Si no estás En momentos gigantes En el verano gigante En el Teatro Casino Las Vegas Maestro Valentín No te amo No te amo